Buenas noches, aquí estamos para rendir cuenta de la información deportiva que nos ha dejado este jueves, mirando ya al fin de semana, porque el viernes arrancan algunas competiciones que ya dan paso a ese fin de semana en el que vamos a tener prácticamente de todo como es habitual en nuestra ciudad y para nuestro deporte. Así que para empezar esta noche, como bienvenida, los titulares. El Real Valladolid no presenta bajas para recibir al Sabadell el próximo domingo. Los catalanes son el peor visitante de la liga, pero en sus últimas salidas no han perdido. Por encima de todo, los blanquivioleta deben mostrar su superioridad. El Maywego Valladolid cerrará este viernes la liga regular en la cancha del Burgos, equipo que celebrará su tercer ascenso consecutivo a la ACB. Los Deportes y Fisac tratarán de mejorar su cuarto puesto de cara al playoff. Desde el viernes y hasta el domingo se celebra en nuestra ciudad la final a 4 en la Liga Autonómica de Baloncesto Femenino Categoría Junior. El Uva Ponce y el San Isidro buscarán el título frente a Perfumerías Avenida y Aros León.